Y ahí familia linda, muy bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube El día de hoy les traigo otra parte de este viaje de Cartagena maravilloso Pero antes de comenzar el video no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube Dejen sus likes, dejen sus me gustas y también recuerden de seguirme en Instagram Que ahí se posteó muchas fotos de este viaje maravilloso Las fotos aquí quedan perfectas Yo digo que este lugar es el sueño de muchos fotógrafos Porque aquí ya fotografía, tiras fotos de las calles, del ambiente, de las personas De colores vibrantes de esta ciudad Enamoran a cualquier persona que es amante de la fotografía Como soy yo y como sé que son muchos de ustedes que asisten mi canal Así que vamos a comenzar el video Aquí vamos mujeres, anímense, aquí vamos JP Nos vamos a ir aquí en esta llancha Ya estamos aquí con el grupo de personas con las que vamos Como pueden ver Hay muchos vendedores acá Es algo bien común que haya muchos vendedores Que se acerquen a querer vender y es cosa Agua, cerveza, gator, economía, corona Y ahí vamos Si no tiene festejo La isla San Martín de Pajarales Donde se encuentra el famoso Acuario Nacional Oceanario La persona que van a visualizar es el famoso show de delfines Y el estangue de pulones Recomendaciones para la persona La isla San Martín de Pajarales La isla San Martín de Pajarales La isla San Martín de Pajarales De la isla San Martín de Pajarales Es la pasada de propiedad del Estado y del Parque Nacional Es como también donde se encuentra la famosa avioneta Que perteneció al termino más habitual Se relata que esta avioneta se echó a la profundidad Ya que un momento de huida fue interceptada por las autoridades Y la cual causaron el movimiento Esta es una aeronave marítima O sea, una hidronave La cual saliendo de este lugar, fue interceptada Y causaron el movimiento Como hay otras versiones Es donde acá pueden aparecer. A los lados, mira, a los lados, a la parte de atrás, mire la ley. Está una profundidad de... La avioneta de Pabio Escobar, no se puede ver en el video, pero está allá abajo. Entonces la verdad es que haga el agua rápidamente, pues nos vamos preparando. Recuerden que acá es una planta de amigües, y acá justamente donde se ve esa gran torre, se encuentra la base naval de la isla. Y son las que patinen estas zonas poco restringidas. Mira, allá abajo. Ya, 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 aeronave de Pabio Escobar. Mira los blancos para ver el fondo. Sí, sí. Última propiedad de Pabio Escobar. Acá en la ciudad. Actualmente uno de los insores que se está promocionando mucho en la ciudad de Cartagena, Pabio Escobar, Pabio Escobar, Pabio Escobar. Son de los propietarios de la misma empresa que colabora con un gran particular lugar. Acá en esta isla que estamos viendo la misiela. Tiene como nombre... ... Vamos a tener que salir Ay, se va a ver Se va a ver Tome, tome, tira, así Sí, así es mejor Agarran Agarran Agarran, me dice ella Vamos, fuera Fuerza, corran Dale Se fue la tipa Lo va a hacer Me estoy así también Suéltate Give me a vanilla ene Oh, hadle Oh, 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 oh Uau, uuuh Uyuh El valor de la entrada, de 30 mil pesos A los 2.25 mil pesos En ese baile Venga, vá. Venga, se ve Ver Muchísima Fue la de verdad Sí, está muy hermosa y 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 encerrando ya las últimas horas en la ciudad de Cartagena vamos a descargar desayunar ahora para después ir al aeropuerto pero como quiera estoy encantada de la belleza de esta ciudad tantas personas en la calle los colores de la calle el movimiento y la acción o sea es es maravilloso despertar en esta ciudad se siente como que uno está en otro lugar es inigualable la experiencia es inigualable y bueno aquí estamos esperando ya para ir a desayunar y vamos a ir a desayunar y después que terminemos de desayunar vamos a volver al apartamento Airbnb a terminar de empacar nuestras cosas para irnos para el aeropuerto no podemos hacer muchas cosas hoy porque el viaje se va el avión sale temprano y tenemos que estar a tiempo en el aeropuerto se tomó mucho tiempo para salir del aeropuerto colombiano solo nos imaginamos que se va a tomar mucho tiempo para salir otra vez y queremos estar preparadas así que nos vamos a ir temprano al aeropuerto para asegurarnos de estar a tiempo para nuestro viaje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!